Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 16 que no vi y nos enfrentamos a ISO 8A Así es, tienen un nombre raro pero siguen siendo la misma alianza, nada más se cambiaron a otra Ya saben, las estrategias que usan las alianzas para poder conservar recursos Y pues bueno, no tuve muchas peleas en esta guerra, de hecho mi primera pelea casi se me estaba olvidando grabar Me tocó darle a este diablo, me potencié la verdad, tranquilo, no creí que me fuera a dar problemas en realidad El enemigo, pues obviamente después de que se empezó a rondar los videos por allá y los chismes y todo Pues obviamente ya el enemigo utiliza el nodo global de flujo O entonces, pues este diablo es luchador que se beneficia por este nodo global Y pues bueno, el chiste nada más con Cuey es tratar de no golpearlo para nada Me estoy demorando bastante la pelea porque pues en primera es un subjefe, rango 5 Y pues no tengo activas las maestreras suicidas Y pues sí, de hecho luego van a notar un poco de diferencia en mi equipo No es el equipo usual que yo llevo, pero pues tengo un motivo Bueno, tenía, ¿no? Y pues bueno, ya nada más esperando a que se termine esta pelea Se murió, no tuve ningún problema, no perdí absolutamente nada de vida Y pues bueno, ahora bien, pasemos a la segunda sección Ya era, este, ah no, nos movimos ayer por la noche A medianoche justo antes de irme a dormir Porque mi compañero Tomo, pues es de Australia Entonces, al momento que nos despertamos la gran mayoría Porque pues la mayoría compartimos el mismo horario Nada más el Blitz que tiene horario creo que de Egipto o de Alemania No me acuerdo por dónde vive ese güey Pues ese güey sí se mantiene despierto De todas maneras ya está acostumbrado Pero el Tomo no Entonces teníamos que limpiar esta segunda sección A medianoche de mi país Para que él pudiera bajarse a la viuda Clairvoyant En el nodo que le correspondía Porque él llevaba la trinidad de Ghost Y pues bueno, este Colossus en realidad no representa ningún problema En No Retreat Es un nodo complejo si utilizas ciertos luchadores tipo Ghost Es un counter de Ghost en este nodo Pero pues obviamente no íbamos a mandar una Ghost Mandamos a la Quake Porque me tocaba darle a esa Magic Y a este Spidey Ya les había informado quién se tenía que mover primero Para que así nos alcanzara la energía Para limpiar los subjefes que nos correspondían Y pues en esta pelea yo ya había activado suicidas Obviamente, de hecho me las cambié para poder jugar versus Estuve jugando un rato versus Porque pues tengo que conseguir runas Para mi abismo Aunque pues al final tuve que gastar en un paquete de potenciador Que luego van a ver Y pues si vean nada más Ya esa Magic está muriendo La tenemos ya abajo del 33% Imagínense dos conmociones que le hemos activado Se va a activar nuevamente el imbloqueable Y justo cuando se iba a activar Se quitó la invulnerabilidad Y listo Se murió Se murió esa Magic Igual es una luchadora que se beneficia por el nodo global de Flow Pero pues Magic Perdón Quake es un counter contra la Magic Y bueno ahora me tocaba darle a este Rango 2 Sí Rango 2 Esther Spidey Y pues afortunadamente yo estoy súper súper acostumbrado de su doble golpe Siempre De hecho muchos usuarios de Quake Algunos compañeros de mi alianza Todavía no se atreven a Quakear Luchadores que utilizan doble golpe Porque siempre terminan golpeándolos Entonces De hecho yo no tenía No pretendía traer a Quake en esta guerra Porque pues quería un poco más de daño Si se fijaron en mi Magic Quería unas buenas sinergias Pero al final tuve que traer a Quake Porque mis otros compañeros no podían hacer esta pelea El único que podía lo había mandado a la línea 2 Que era el Kep No el Kep Peñate Otro Kep Pero sí Y pues bueno Aquí activé potenciador de 150% místico Y pues sí Le tocaba chulear a esta chiquitina A la Magic Si ustedes no sabían que yo uso a Magic Pues bueno Yo antes Esta era mi MVP Yo usaba a Magic para todas las guerras Estoy súper súper acostumbrado a ella En realidad Gracias a ella Pues conseguí el segundo lugar en la temporada 2 En la primera temporada de Guerras de Alianza La sé utilizar a la perfección Tanto que vean Ni siquiera me quité la maestría de eludir Y estoy pudiendo eludir justo en el momento indicado Para no activar el Dexterity Y así darle poder al enemigo O que me anule las ventajas Porque pues tengo las desventajas Esas de Stagger Que te anulan las ventajas que activas Y te provoca daño Si es contra el Simbiote Supremo Y vean ese rango 3 Simbiote Supremo La verdad No me generó ninguna dificultad Y pues bueno Ahí nada más Felicitando a mi compañero el tomo Porque se bajó a la Black Widow Civil Clair Bruyant A la primera Sin ningún problema Y pues esa Black Widow Ahí se complica Para que vayan tomando notas Chavos Se complica en ese nodo Si no sabes Cómo Pelearle Y pues bueno Me tocaba ahora Darle al Doctor Voodoo Aquí pude haber utilizado a Magic Pero No quería perder vida Porque Bueno De por sí perdí un poco de vida Bloqueando algunos cuantos ataques Perdiendo un poco de vida Por las maestreras suicidas Porque Así es Iba a utilizar otra vez a Magic En otra pelea Y no No era en el siguiente subjefe Y sí Decidí irme por Quake Es muy fácil Este Doctor Voodoo Utilizando a Quake También Doctor Voodoo Es un luchador de control Así que pues Teníamos que tener cuidado Y pues bueno Esa fue mi participación De todos los mini jefes En la noche Y ahí el mordo Le tocaba a mi compañero El Blitz Y pues sí chavos Me tocaba darle Me tocaba darle A ese mojo Ya había yo cambiado Ya había yo cambiado maestrías Ya había yo comprado Mi paquete de potenciador grande Porque En estos momentos Íbamos un poco parejos Y me tocaba darle Al jefe Mojo Y pues yo le había Dicho a mis compañeros Que una muy buena opción Para bajarse al mojo Era Magic Solo que pues al Siendo sinceros Yo nunca lo había probado De hecho primera vez Que le peleo a mojo Utilizando a Magic Pero pues todo Estaba funcionando bien Vean nada más Ese daño crítico De 27000 Cabe decir Que estoy potenciado Hasta el culito Hasta lo máximo Que se puede potenciar Tanto potenciador Místico De 200% 12% Potenciadores De una hora Y comencé Con un potenciador De una barra de poder Y ahora nada más La estrategia Es arrinconarlo Chavos Arrinconarlo en su pared Interceptar Lo máximo que se pueda Afortunadamente Como les dije Chavos Yo estoy súper Súper acostumbrado Porque yo siempre He sido un boss killer En el antiguo Sistema de guerras Que tipo Ponían jefes Dormamus Medusas Campeones Yo siempre utilizaba Magic Y me los bajaba A la primera Sin ningún problema Una que otra vez Fallaba Pero era muy raro Yo fallar La verdad Yo al momento Interceptar Intercepto muy bien De hecho Yo interceptaba Desde antes Que se supiera Que esa era Una estrategia Para interceptar Yo ya jugaba así Y pues bueno Vean ese mollo Está muriendo La verdad Muy fácil Estoy perdiendo vida Por el recoil Porque maxié Mi autolesión Betajosa La puse en 3 de 3 Y vean Nada más chavos Cuestión de minuto y medio Cuestión de minuto y medio Me maté a ese jefe Hasta el blitz Se sorprendió Dijo LOL Muriéndome de risa Eso significa Y ya una carita feliz Y me pregunta Easy Y pues le puse Easy Esa es la abreviación De fácil Easy Dígame chavos Ya saben Si les gustó Esa pelea Con el mollo Vean Dejen su like Háganmelo saber Chavos Y pues callando bocas Callando boquitas Para esas personas Que dicen Que solamente Utilizo a Quake No chavos No Se los quiero decir Quiero que lo sepan No No solo utilizo a Quake Yo utilizo a todos Yo sé utilizar A todos los luchadores Pero Dependiendo De la pelea Que yo vaya A hacer En las guerras Pues es el equipo Que termino llevando Al Warlock Si lo vieron Que no lo utilicé Lo llevé Por la sinergia Porque Warlock Le da una sinergia Increíble A Magic Que de hecho Me atrevo a decir Que a mi parecer Es mejor que la de Morningstar Porque le da 50% De aumento De daño En un O sea Aumenta el daño De Magic Un 50% Cada que ella Está En la fase De limbo Pues cuando tienes Activo tu limbo Tu daño Va a incrementar 50% En vez de hacer Un 100% Haces un 150% Claro Sin contar Los potenciadores Sin contar Las maestrías Y todo O sea Se multiplica Bestialmente Tanto que pues Ustedes vieron ahí Son partícipes De haberlo visto Los críticos Que hacía mi bebé Y pues si De vuelta De vuelta Al Al antiguo Estilo de guerra Si ustedes No sabían Que utilizaba Magic Y quieren Pasar un buen rato Pues yo les invito A ver Mis primeros videos En los Que empecé a subir De guerra Yo siempre utilizaba Magic Chavos Así que Pues Ya saben Que si les gustó Este video Amigos Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba videos Y pues bueno Al final Me terminé arrepintiendo Porque no había No era necesario Potenciarme Hasta el máximo Para poder matar A ese mollo Ya lo sé Para la próxima Y pues Ni modo A seguir juntando Runas nuevamente Y para el abismo Así que Chavos Nos vamos a estar Viendo por Twitch Para los directos Ya lo saben Llamero Nada más Faltan dos guerras Para terminar temporada Ojalá y nos toque Enfrentarnos Contra el segundo lugar Porque pues Desgraciadamente El matchmaking De Kabam Está hecho Un desastre Imagínense Que el segundo lugar Tienen de potencia En total Como 20 millones Y son puras cuentas Bien pequeñitas Imagínense O sea Es muy difícil Que nos toque Contra ellos Y pues Si en las últimas Dos guerras Que les tocan a ellos Les dejan bastantes nodos O algo Porque les tocan Literal Guerras fáciles Podríamos llegar A perder el primer lugar Y no es broma Chavos Parece que me estoy riendo Pero es que Es absurdo No imagínense No hemos perdido Ninguna guerra No ha habido guerra En la que La neta Estemos a punto de perder En el sentido De que demos Muchas bajas O algo O sea Para Prácticamente Nosotros siempre Maximizamos El máximo de puntos Que se pueden conseguir Lo conseguimos Y aún así Estamos a punto De perder el primer lugar Por error de Kabam Ni modo Así es la cosa Y pues A seguir adelante Esperemos si no Esperemos si Nos toquen Los del segundo lugar Y pues Obviamente le ganemos Que no creo Que sea muy difícil Y pues Sí amigos Muchas felicidades A los MVPs De mi alianza Cris Doctor E Y el tomato Que Un zapa El tomato Échenle Tiren un tomatazo Porque Se confundió De grupo Y desplegó En el grupo Uno Y debido a eso Andábamos con 148 de diversidad Y aún así Aún así Logramos la victoria Chavos Con toda esa desventaja Y pues amigos Ahora sí me voy Ya fue mucho Bla 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 Si les gustó La pelea de Mojo Atrás Enla Analícenla Veanla Ya tienen A un Buen counter Para bajarse Al Al jefe De De Mojo Porque pues No hay muchos counters Que digamos Así que pues Espero les sirva De algo Chavos Se retroalimenten Y si hay algo En lo que Me puedan decir En qué mejorar Háganmelo saber En los comentarios Nos estaremos viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye